Este martes llegarán 1.300 vacunas para inmunizar a todas las personas que permanecen en el albergue que recibe a migrantes afectados por varicela, en especial a las que hayan tenido contacto con los 82 casos ya controlados. La inoculación será dirigida al albergue Leona Vicario, en donde se descubrió el brote de la enfermedad, informó el presidente municipal, Armando Cavada Alvidres. El funcionario municipal especificó que el Instituto Mexicano del Seguro Social enviara 300 vacunas y el Issste, 1.000 dosis, para aplicarse de inmediato. Explicó que se inmunizará a toda persona que permanezca en los albergues y funcionarios que hayan tenido contacto con alguno de los 82 casos ya controlados y que se originó en el citado albergue. Invitó a la población a estar pendiente de cualquier malestar, acudir a su médico, aunque no se trata de una epidemia, sino de un contagio, concluyó.